Gracias estudio con este derroche de arte jóvenes de diversas organizaciones Están realizando en estos momentos una manifestación en contra del servicio militar obligatorio impuesto por el gobierno Ellos señalan que las autoridades no pueden forzar la voluntad de controlar el proyecto de vida de los jóvenes Asimismo exigen al gobierno que se respete la libertad de las personas Y manifiestan que las autoridades no están haciendo lo suficiente para llenar las plazas que las fuerzas armadas necesitan Y para esto las autoridades tienen que crear incentivos en los jóvenes para que puedan optar por esta opción Esta es una protesta contra el servicio militar obligatorio Por más que el gobierno trate de disfrazarlo porque muchos dicen que es voluntario, no lo es Si se agota el cupo van a llamar más gente de forma obligatoria Los van a obligar y básicamente estamos en contra de eso en este momento ¿Ustedes consideran que esto es un atentado? ¿Perdón? ¿Ustedes consideran que esto es un atentado? Por supuesto, es un atentado contra la libertad del individuo, contra su salud, contra todo El hecho de que se eximan a las personas que tienen dinero o a las personas que están en la universidad Es una medida completamente discriminatoria Uno elige ir a la universidad porque es lo que decide hacer con su destino, lo determina Pero penalizar a alguien por no tomar una decisión es criminal Es básicamente esclavitud, la leva es trabajo forzado Y el trabajo forzado es esclavitud, no hay forma de ponerlo de una forma suave ¿Qué es lo que usted propone? Servicio militar, voluntario y punto Ninguna otra cosa Diversas instituciones y organizaciones como el colectivo Libertad Han venido aquí hasta la plaza Francia en el cercado de Lima Para poder apoyar esta causa y alzar su voz de protesta contra esta iniciativa del gobierno Asimismo varias personas transeúntes que circulan aquí por el cercado de Lima Han venido para poder observar este derroche de arte Una pieza bastante particular de protestar en reclamo de sus derechos